Así que prepárense porque West Palm Beach va a estar súper brutal, que de hecho es de todas las ferias la más grande de todos los años. Entonces nada, señores, ya nos vamos. Está súper full, no pudimos verlo todo, la verdad. Estamos súper cansados. Tenemos muchos subscribers, muchos miembros. Queremos ahora encontrarnos un ratico aquí afuera con unos amigos. Y nada, si vieron este video hoy, ven para acá rápido, que mañana todavía está abierto. En el mar, nos vemos. Miren esta locura que tienen montado. Esta gente monta el party donde quiera. No jodas. No jodas, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas. Entonces, oye, oye. La gente buena. Bienvenido sea. Bienvenido. El party aquí, el party aquí. El party aquí. El party aquí. Porque esta gente un millón de amigos, esta gente dice que van a hacer fiestas. Mira lo que me lo compramos aquí en Pulguero. Aquí te dejo algunos consejos de qué hacer en el próximo pulguero. Lleva dinero en efectivo y suelto para que puedas regalear. Lleva alguna carretilla o artículo de rueda para que te sea más fácil de transportar lo que compres. En la descripción te voy a estar dejando algunos links de carretillas que puedes comprar en Amazon. Muchos creen que estar tarde el último día es lo mejor porque están desesperados y quieren vender. No es así, no te equivoques. Ves el primer día a primera hora. Es lo que siempre recomiendo. A primera hora están los mejores artículos y las mejores ofertas. Trata de ser un poco agresivo y no tengas pena a la hora de regatear. Antes de comprar algún artículo, recuerda primero buscar en Amazon o en línea. Al final del video encontrarás tanto la dirección como la fecha de la próxima feria o pulguero que quieran llamarle. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! día de ayer aquí les dejo un vídeo lo subí lo más rápido que pude un vídeo bastante largo regresamos hoy muchos amigos nos dieron que iban a regresar hoy y estuvimos aquí ayer con los miembros y estarás viendo este vídeo una semana ya pasado de la feria o sea hoy es domingo segundo día y último de la feria muchas personas me vieron hoy que vieron el vídeo en la mañana vinieron aquí y me dijeron gustavo gracias por haber puesto el vídeo pero mucha gente incluso me impresioné porque el vídeo lo vieron en la mañana y hoy mismo vinieron o sea que fue impresionante para mí muchísimas gracias por ver los vídeos y todo mucha gente lo han dicho cuando es la próxima feria pues bueno nada prepara de la próxima feria en dos semanas el día 11 web pambis 11 y 12 de febrero web pambis una feria igual que ésta aquella promete incluso ser más grande les explico porque normalmente pómpano no es tan grande como este año simplemente que dania beach que lo hace siempre entre 12 16 de diciembre no se celebró está en espera parece que tienen problemas ahí con el espacio y entonces mucha gente vinieron acá así que prepárense porque web pambis va a estar súper brutal que de hecho es de todas las ferias la más grande de todos los años no sé nada día 11 de febrero en web pambis 11 y 12 por ahora lo veo hermanos vemos